Amigos, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos aquí en el CES 2024 desde Las Vegas, Nevada. Estamos en la suite de Asus, así que acompáñenme, vamos a hacer un recorrido por todos los productos que están anunciando en esta feria de tecnología. Empezamos con esta maravillosa computadora que necesita un video especial para hablar de ella. Está sensacional, que ganó un premio del CES 2024. Asus ZenBook Duo. Dos monitores, dos monitores en una laptop. Es una cosa fantástica. Muchos trabajamos con dos monitores, pero en una computadora de escritorio. Imagina tener dos monitores de manera portátil. Una cosa maravillosa. En otro video les voy a mostrar más a detalle cómo funciona y obviamente especificaciones y cuántas maneras puedes utilizarla para ser más productivo. Dos. Yo quiero dos. ¿Tú quieres dos? Dos. Perfecto. Las tienes. Ah, mira, qué amable eres. Sí. No, es que para trabajar eso está sensacional. Ahora, vamos por acá. Nuevo micrófono. Nuevo micrófono de Asus para streamers o para lo que quieras, hasta para locutores. Está muy bonito. Sus ligas de suspensión. Aquí el mute o el silenciar. Todo dar. Volumen arriba y volumen abajo. Miren, está conectado ahí para monitorear. Está muy bonito. IP68, Snapdragon 8, generación 3. Tenemos el Rode Phone con un panel de LEDs que dice Pondón. Hasta rimó. Un verso sin esfuerzo. Ay, güey, debería de ser canciones todo el tiempo. Muy bien. Miren nada más. Está increíble este Rode Phone 8 Pro. Lamentablemente no estará disponible en México, pero bueno, también en otros países sí estará disponible. En Estados Unidos, por supuesto. Después, tú puedes aquí modificar el panel de LED con el texto que tú quieras. La pantalla es de 6.78 pulgadas. Es una pantalla grande. Enfocado, por supuesto, para el público gamer. Viene este control. Bueno, no viene incluido, pero se viene aparte, pero también es Asus. Aunque es compatible con cualquier teléfono, pero bueno. Y miren, así, con los controles físicos, estamos aquí jugando un título que se ve muy bien en el teléfono. O si quiero sacar los controles virtuales, deslizo de esta manera y puedo aquí modificar todo lo que quiera, personalizar, poner macros, key mapping. Ahí estaba el key mapping. Key mapping. Ahí está. Los controles virtuales. Ahí está. Bien padrúrense este Rode Phone 8 Pro. Una de las características curiosas, prácticas, que tiene este Rode Phone 8 Pro es que tiene un puerto USB tipo C en la parte del costado, pero también una en la parte inferior. Y dices, ¿para qué esta? Bueno, pues igual para conectarlo mientras estás jugando. Y no te estorbe, evidentemente, el cable, por si estás jugando con controles virtuales o con esto conectado, pues lo conectas a la energía para que no se gaste batería. O también para ponerle un disipador de calor. Cuando dices, este, es que ya necesito, este, pues un poco de enfriamiento, ¿verdad? Porque ya el procesador está a todo lo que da porque el juego que estoy jugando está súper robusto. Y ahí está. Active. Y se siente, uy, ya se siente. Inmediatamente lo conectas, ya dice, lo reconoce. Y ya se siente aquí el aigrecito, el aigrecito fresco. Aquí tenemos la consola portátil Republic of Gamers Alley con Windows 11. Aquí está también esa, ya la habíamos visto, ya la conocíamos. ¿Ok? Ustedes gamers conocen muy bien esta serie que es la Strix de Asus. Que, bueno, es robusta, grandota, maciza, sólida, con bisagras industriales. ¿Ok? Teclado retroiluminado y, obviamente, especificaciones masivas. Intel Core i9, 32 GB en RAM, de 16 y de 18 pulgadas. O sea, esto está dedicado al performance, al desempeño gamers. Todo esto es Strix. Wi-Fi 6, Dolby Atmos, Dolby Vision. Y aquí tenemos la Zephyrus, que van a estar disponibles en México y me llaman mucho la atención. La de 16 y la de 14 pulgadas. La de 16 tiene procesador Intel, la de 14 tiene procesador AMD. Son pantalla OLED, se ve espectacular. Resolución 3K, 240 Hz de frecuencia, actualización de frecuencia. Y, bueno, pues este es de color blanco, muy bonita. Ahí están los puertos, ranura SD, USB tipo A, USB tipo C. De este otro lado, HDMI, USB-C, USB-A y el combo de jack 3.5 milímetros para audífonos y micrófono. Teclado retroiluminado, bocinas al costado y un rackpad masivo también, grandote. Miren nada más qué grande es el trackpad. Y lo más destacado de esta línea Zephyrus es el peso. Esta pesa menos de 2 kilos, como 1 kilo 800 y tienen un diseño muy elegante, con clase. Además una línea aquí con LEDs, muy coqueta. Para viaje, para trabajar, para la escuela, para ingenieros, para lo que quieras. Se puede abrir una mano, no se te viene el chasis para arriba. Una cosa fenomenal. Y tenemos esta, que es la de 14 pulgadas, ahorita con un diseño gris, como grafito, con bocinos también al costado, pero un poco más pequeñas. Esta es con procesador AMD. Entonces también es OLED, con un buen trackpad. Obviamente, al ser más chica, pues pesa menos, pesa un kilo y medio. O sea, para llevarla donde quieras está sumamente práctica. Algo importante, es computadora gamer. Aunque no parezca del todo, tiene un diseño elegante, con clase, refinado. Pero esa es la tendencia ya. Este año es lo que hemos visto, que la tendencia de los gamers, hay muchos, pues es para todos los gustos, pero una de las tendencias es que ahora los gamers tengan algo mucho más estilizado. Como esta Zephyrus, que sí tiene teclado retroiluminador RGB, pero como pueden ver, es muy, el diseño es muy fino. No hay, está tan robusta y grandota y colores por todos lados, sino es, la quieres sacar una junta, quedas bien. ¿Quieres jugar con ella? También, sin ningún problema. Además, la pantalla es OLED y eso es fantástico. Ahora que estás buscando una PC más pequeña y ya tienes teclado, ya tienes mouse, ya tienes monitor para una oficina, para varios colaboradores de tu oficina, las NUC, las NUC son una cosa ideal. Esto es la PC. Todos los puertos necesarios, HDMI, HDMI 2, USB tipo C, LAN o de red, dos USBs de alta velocidad tipo A, otros dos USBs aquí 2.0, otro USB tipo C y esto es una computadora, tal cual. Aquí nada más le conectas el monitor, el teclado y hay de diferentes tamaños. Esto es la PC como tal, esta es otra PC de diferente forma, pero están sensacionales, Wi-Fi 6, está más enfocado para empresas con varios colaboradores que están trabajando en una oficina como tal. Asus Air Vision M1 son estas gafas con un puerto USB en una de las patitas del armazón. Son unos monitores, unos monitores que van pegados a tus ojos, pero que estás viendo una pantalla bastante amplia, no te lastima ni nada, te los pones y tú estás viendo ya sea la pantalla de tu computadora, porque lo sacas con el cable y aquí estás viendo y puedes mover tu cuello y sigues viendo el monitor y puedes estar trabajando con los lentes, si estás acostado también, no hay ningún problema. O obviamente le puedes conectar cualquier tipo de fuente, puede ser una consola de videojuegos, puede ser lo que se te ocurra, porque funcionan como un monitor, es un monitor en unas gafas, como un armazón, te pones, para unos pueden ser prácticos, para otros no, pero hay gustos para todo. Para personas con diferentes necesidades puedes tener estas gafas monitor de Asus. Y por último tenemos la Chromebook de Asus con procesador Intel Core Ultra 7, ¿ok? Entonces es una Chromebook que tiene sistema operativo Chrome OS, evidentemente, y es muy rápida para universidades, para primarias, para secundarias, para personas que todo lo tienen prácticamente en la nube, aunque puedes sí descargar, obviamente, funciones en el almacenamiento, pero tienes más sensible al tacto la pantalla. Chromebook Asus, aquí está, buen procesador, con más puertos, HDMI, dos puertos USB, jack 3.5 milímetros, USB tipo C, de un lado, del otro, puede abrir una mano, así que también hay para todos los gustos, también tienen Chromebook. Gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, muy atentos porque voy a hacer un video específicamente de la Zenbook Duo, que está fenomenal. Nos vemos pronto, dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, y gracias por ver, bye. Chao. 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 Gracias.